Salve naturaleza, madre reina, la humanidad responderá Cuando nacionaremos, yo no lo sé, y nos demuestra su poder Salve naturaleza, madre reina, la humanidad responderá Cuando nacionaremos, yo no lo sé, y nos demuestra su poder Yo, cuando llora la tierra mi amigo, es la madre que llora el castigo De verdad hay diferencia de su hijo, como le da la espalda mal y siéndolo bendícalo Cuando llora la tierra mi amigo, es la madre que llora el castigo De verdad hay diferencia de su hijo, como le da la espalda mal diciéndose Tierra por la tierra, pareja, ¿de qué te sirve tanta guita si te quedas sin planeta? Manos arriba Argentina y América Latina, frenemos el saqueo que envenena y contamina Se acerca la revelación y todavía Saqueo, presión, falta de información Todavía Comunidades ancestrales en peligro de su vida Todavía Todavía Acá parado en la palimba, esta mina, hermana hija, compa mía Karen, repito, Karen, digo no, la mina Ambiciones, pretensiones que hasta el agua, cara, quita baratita Más mentira que respira Cada profundo arriesga vida, el diamante más suicida La esperanza diluida, mucha gente atrevida Que en su vida entenderán el sentido de la misma O al mismo que De la mismísima vida Que contamina la mente como ríos y mares Se fuman los recursos como los glaciares El bosque, la selva cayendo de sus altares Peligra la fauna, persecuta similares Como porradales, desbordales hacia otros lugares Y así el ecosistema comienza su malabare Haciendo y deshaciendo por culpa de seres inminares Pero con serios daños mentales brutales Turbión emocional serígeno Hasta cuando esto rapeo, siento que falta el oxígeno Y no es lo mismo, encima de lo mismo el veneno Esparcido por el mundo, el alma de su dueño del maltrato Contrabaldo, asesinato barato Mientras todo esto siga, sigue firme mi relato Un reclamo con lejido que circula en el ambiente Y apura la ponzoña pa' que de una vez despierta Salve la naturaleza, madre reina Humanidad responderá ¿Cuándo resonaremos? Yo no lo sé Y nos demuestra su poder yo Cuando llora la tierra mi amigo Es la madre que llora el castigo De ver la indiferencia de su hijo ¿Cómo le da la espalda mal diciéndolo? Bendícalo Cuando llora la tierra mi amigo Es la madre que llora el castigo De ver la indiferencia de su hijo ¿Cómo le da la espalda mal diciéndose? Buscar la cura en esta dictadura Es uno empresarial Sacó a la luz la rabia en este nuevo material Esencia espiritual Para enfrentar el tiempo que nos toca presenciar Llegamos a arruinar el ambiente natural Caminamos por la urbe respirando lo mortal La culpa es del sistema y el problema existencial Conflicto climático, cambio mundial Está enferma la city El remedio está muy caro y se vende en Pharmacity Reparten miti miti Se salva el que paga y el que no ni compite Hace que vomite La biblioterapia Inocentes tratando de curarse Asesinos no van a arrepentirse La tierra después de llorar va a reírse Algunos van a quedar y otros van a irse Ajá, no hay pueblo minero Esa es la farsa para producir dinero Y habló de ojos azules al que le reza el obrero La cultura del trabajo Vieja como la historia y bajada en un agujero Se concretan los proyectos Bombas bajo tierra y no quedan los insectos El paso de los años va mostrando los efectos El mundo se desangra porque mueren los afectos Tu ambición es el drama del pueblo Tu homicidio es la razón por la que hablo ¿Quién condena tu negocio macabro? El proyecto Navidad le da trabajo a mucha gente Pero enferma la vida En el norte está encendiéndose la llama La tierra sangra oro entre San Juan y Atacama Y si la tierra llora yo voy a decirle Que aún no todo lo perdiste Y si la tierra llora yo voy a estar mal Porque ya nada será igual Y si la tierra llora yo voy a abrazarla bien Para sentir si la maltratan Y si la matan Y si la matan Salve naturaleza, madre reina La humanidad responderá Cuando reaccionaremos Yo no lo sé Y nos demuestra su poder Salve naturaleza, madre reina La humanidad responderá Cuando reaccionaremos Yo no lo sé Y nos demuestra su poder Cuando llora la tierra mi amigo Es la madre que llora el castigo De ver la indiferencia de su hijo ¿Cómo le da la espalda maldiciéndolo? Bendícalo Cuando llora la tierra mi amigo Es la madre que llora el castigo De ver la indiferencia de su hijo ¿Cómo le da la espalda maldiciéndose? Si la tierra llora Yo voy a decirle Ay, santa madre mía Aún no todo perdiste Y si la tierra llora Yo voy a estar mal Porque sin su alegría Ya nada será igual Y si la tierra llora Yo voy a abrazarla bien fuerte Para sentir si la maltratan Y que me maten a mí Si es que a ella la matan ¡Salve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!